Samba instrumental para que se luzcan los bailarines desde su casa, donde nos estén mirando. La verdad que es un placer enorme estar en la compañía de mis hijos y en un ratito de artistas invitados. Vamos a hacer una samba instrumental. A ver ese bombo, ese violín que suene en chango, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.